Obviamente que negativa, creo que fuimos muy superados por el rival. Nos costó un poco la expulsión, acomodarnos. Bueno, ellos sabieron jugar con el jugador de más y bueno, nos llevamos un resultado negativo. No, sabíamos que iba a ser un partido duro. Después del gol nuestro, bueno, nos encontramos con un penal que después no fue. Yo creo que nos desorientó un poco, nos costó acomodarnos. El rival nos hace el 2-1 y rápidamente nos expulsan a uno y bueno, ya creo que ahí no le encontramos el rumbo al partido. Sí, sí, sí. Ahora el miércoles tenemos revancha. Por suerte es un partido que lo jugamos rápido para dar vuelta la cara ya mañana empezar a entrenar y preparar el partido que para nosotros también obviamente va a ser una final.